¡Ay! ¡Qué divinas! Me mando. Para una rosa no hay nada mejor que otra rosa. Enzo. Eh, aquí Esther, por favor, no podés golpear antes de entrar. No sabía que estaba Sabrina. Son unos papeles que tengo que sacar y listo. Qué lindas rosas, ¿eh? Sí, Elena. ¿Te atiendo? Sí, por favor. ¿Hola? ¡Don Aníbal! ¿Cómo está? Ay, me alegro mucho, Aníbal. Sí, 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 está acá, se la paso. Chau, un beso, chau. Hola, Aníbal. ¿Cómo estás? ¿Guapas? Hola, Javier. ¿Flavia? Por fin apareciste. ¿Cómo estás? Bien. Necesito verte. Sí, yo también quiero verte. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué es la señorita Andrea? Sí, soy yo. Ah, soy Luis Escarpeli, el papá de Luca. Mucho gusto. Un placer. Yo vine a buscar a Luca, me dijeron que usted quería hablar conmigo. Estoy a su disposición. Qué bien. Ojalá todos los padres fueran tan rápidos como usted. Sí, yo soy bastante rápido. Para todos. Chico, perdón. ¿Qué te hiciste en la cabeza? ¿Qué tengo? ¿Cómo que te...? No, Luca, que tenía piojos y tenía miedo que me haya pasado alguno porque me empecé a rascar. Y por la duda me puse la espuma que usan ellos, ¿no? Perdóname. ¿Qué pasa? ¿Vos ridículos, sabes? ¿Sí? No, no, no. Urgente, urgente. El restaurante. Vení. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque está Rocío hoy. ¿Qué hace Rocío? La Fanagro. Yo quería conversar con usted porque Luca no es un chico de copiarse ni de tener una conducta difícil. No es cierto que no. Y entonces... Quizás usted pueda... Señorita Andrea, ¿no podríamos tutear? Me sentiré un poquito más como somos jóvenes, la verdad. ¿Eh? Si no le molesta. Sí, cómo no. Bueno. Decía que quizás vos puedas darme alguna razón para justificar este accionar de Luca. Sí, Luquita está atravesando un momento bastante difícil. Lamentablemente, bueno, yo estoy separado de mi mujer, todos mis hijos vivían con ella y ahora están todos viviendo conmigo. ¿La madre los abandonó? No, no, nada que ver. La madre quiere reiniciar su vida con una nueva pareja, mis hijos no se bancan a este señor y encima mi mujer quedó embarazada de este señor. Así que todo un tema... Es una situación complicada. Sí, lamentablemente. Yo la banqué a muerte a mi ex esposa, como siempre. Pero bueno, los chicos sufren. Sobre todo Luca, que es el más chiquito de todos. Sí, claro, entiendo. Igual. Tu actitud es muy valiente. No, tampoco... ahí. No todos los hombres se juegan de esa manera por su ex mujer. No, Andrea, no se hace poner colorado. Desgraciadamente, desde el lugar donde estoy veo miles de casos. Me imagino los casos que habrá acá. Te felicito. Sos un ex marido y un padre ejemplar. Muy bueno, muchísimas gracias. ¿Y qué se puede hacer con Luca, entonces? Yo creo que este es un hecho circunstancial. Siempre lo creí. Y ahora con esto que me decís lo creo más todavía. Claro, sí, entonces... Igualmente creo que no nos tenemos que cruzar de brazos. No, no nos crucemos. ¿Qué querés hacer? Viendo su situación, te propongo que trabajemos en equipo con él. Tiene equipo, barba. Me encanta. Yo le voy a dar otra oportunidad. Le voy a tomar otra prueba. ¿En serio? Ah, bueno. La verdad me conmueve mucho tu gesto. Gracias, Andrea. Y vamos a ir más allá. ¿Dónde querés que íbamos? Vamos, mamita. Quiero que vos lo observes en la casa. Yo lo voy a observar en el colegio. Cualquier cambio en su conducta te pido que me lo transmite. Ah, bueno. Y cuando tenga un cambio de conducta, ¿a dónde llamo? ¿Tenés un teléfono para...? Sí, sí. Te puedo dar mi teléfono particular. En tu cambio, bárbaro. Yo te llamo. Ahora, cualquier cosa que vos quieras hablar conmigo, hacelo por intermedio de Lucas. No me llames a casa porque yo vivo con mi mamá, con el nono. Hay mucha gente y generalmente no me llegan los mensajes. Ya arma un lío, así que vos lo hacés por medio de Lucas. Muy bien. Acá está. Ahí está, Andrea, el telefonito. Bueno, yo te voy a llamar. Por favor, si pasa algo. Claro, si pasa algo. Rocío, mira, Luisito enseguida viene, así que por favor... Sí, está bien, está bien. Tranquila, por favor, tranquilízate, ¿eh? Voy a ver qué pasa. Tranquila, está bien. Rocío, me estaba lavando la cabeza. Discúlpame, ¿qué pasó? Me robaron. Pero, Dios, ¿te lastimaron? No, no, no. ¿Te robaron mucho? No, tenía poca plata en la caja, pero vine para acá para avisarte porque quizás venían acá y te robaban a vos. Está bien, hiciste bien, gracias. También llamé a la policía y, bueno, no sé, ¿este barrio es muy inseguro? No, bueno, a mí nunca me robaron, a otros comerciantes sí le han robado. Yo siempre trato de organizar el tema de la seguridad, pero bueno... Y bueno, organicémosnos, hagamos algo. Bueno, está bien, vos ahora quedate tranquila, por Dios. Pero, ¿cómo querés que me quede tranquila si hace dos días que abrí y ya me robaron? Bueno, después se le puede pasar a cualquiera. Pero últimamente pienso que todo me está pasando a mí. Bueno, no seas exagerado. Ah, no, querés que te cuente. Bueno, ¿qué? No, 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 sabés, estuve con los combes ferreteros. A él también lo afanaron. ¿Ves? ¿Ves vos? ¿Ves que a cualquiera le puede pasar? Hola. Hola. ¿Podemos hablar? Bueno. No solo a Don Cosme y a Rocío le robaron, también le robaron del mercado de la esquina. ¡Qué, Dios mío! Es increíble, es increíble. Son un par de rateros que andan juntos afanando y hay que hacer algo, yo no sé. Bueno, qué sé yo, no sé, ya de ahora vamos a ver. Bueno, querido, mirá, yo te he revisado y te he pasado y te he repasado, no te queda ni un piojo, ni una sola liendre tampoco. Bueno, entonces pensemos, ¿qué hacemos con los rateros? Hay que encontrar una solución, porque si no, nos van a comer los piojos en serio, ¿eh? Mirá, Javier, yo pienso que lo que pasó, pasó y nos tenemos que olvidar de eso. Igual a ninguno le pasó nada. ¿Ah, no? Si no te pasó nada, ¿por qué saliste corriendo? Porque me sorprendí. Además, yo no puedo salir con vos. ¿Por qué no? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque vos sos el novio de Karina y ella es como si fuese mi hermana. Yo no le puedo sacar el novio, ¿entendés? Sí, te entiendo. Bueno, por eso es mejor que nos olvidemos de todo. ¿Vos te podés olvidar? Sí, sí, creo que sí. ¿Crees que sí? Yo no me puedo olvidar, ¿sabés por qué? Porque es lo que sentí, Flavia. Está bien que lo hayas sentido. ¿Vos qué sentiste? Eh, dejemos todo así. No, 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 no puedo dejar todo así, ¿sabés? Porque yo te estoy mirando y me dan ganas de besarte otra vez. Eh, basta, Javier. Eh, cortala, ¿sabés? Eh, escuchá una cosa, Flavia. Si yo la dejo a Karina, ¿vos saldrías conmigo? ¿Si la dejás por mí? Sí. No podés hacer eso. Sí, Flavia, puedo hacer eso otra vez con eso. Decime, ¿vos saldrías conmigo, sí o no? No. No te creo. Mira, Javier, si vos le dejás a Karina o le llegás a decir algo de lo que pasó, yo te juro que no te hablo más. Te lo juro. Hola. ¿Te gustaron? Sí. ¿Hace mucho que no le regalaban flores? Sí, la verdad que ya no me acuerdo. Aníbal no es muy romántico, ¿no? No. No, no. La verdad que no recordaba cómo era la sensación de recibir flores. ¿Y cómo es la sensación? Muy agradable. No sabe cómo me reconforta saberlo. Miren quién llegó. Pónganse los anteojos. Acá va de entrar el solcito que ilumina la casa. Ay, Melina, no me molestes más con lo del sol. ¿Qué pasa? ¿El sol vino caliente? No me molestes más, te dije. Bueno, perdóname, no sabía que te molestara tanto una jodita. Sí, me molesta. Cortala. Flavia, ¿me traes un poquito de protector? Me quemaste demasiado. ¡No te voy a comer! ¡No, no, no, no! ¡No te voy a robar! ¡No te voy a robar! ¿Así que le robaron unas horas después que a nosotros, don Cosme? Tenemos que tomar algunas medidas para defendernos de los ladrones, ¿no? Sí, yo pienso lo mismo. Total. Bueno, entonces le propongo que nos reunamos esta misma noche. Mi hijo tiene una oficina grande y vamos a estar tranquilos, nadie nos molesta. Y vamos a trazar un plan para terminar con todo esto. Bárbaro. Porque la policía no nos da ninguna solución. No. Y eso que hasta ahora no ha pasado nada. ¿Pero qué puede ocurrir si más adelante lastiman a nadie? Dios mío, por favor. ¿Por qué no nos da la dirección de su hijo, por favor, así? ¿Te parece bien que te pase a bajar siete y media y vamos juntos? Sí, por favor, porque con todo esto me da miedo ir sola. ¡Buena! ¿Qué haces, Pipo? ¿Cómo que haces? Nada, estoy decorando un poquito el local, nada más. ¿Estás poniendo la foto de la mina que odia a Marcelo? ¿Cómo? No, yo estoy poniendo la foto de Marcelo que casualmente está con esa mina. Ah, claro, sí, si vos lo decís... ¿Y qué te dijo Javier? Karina, yo te voy a decir la verdad. ¿Pero qué? ¿Es feo lo que me vas a decir? No, al contrario, Javier no te miente. ¿En serio me decís? Sí, estuvimos hablando. Él te requiere, Karina, y no hay otra chica. ¿Estás segura? Sí, estoy segura. Ay, gracias, Flavia, te requiere. En vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo, de bendiciones. La verdad es que es horrible que te roben. Espantoso, a mí me pasó una vez. ¿Ah, sí? Pero bueno, era chico, tenía 15 años y me pusieron una pistola acá en la garganta. No me lo olvido más. Me metieron en un auto y me llevaron para la Panamericana. Yo digo, Dios mío, me van a matar y me tiraron ahí en el medio de la Panamericana desnudo. ¿Qué? ¿En calzoncillo? No, desnudo, como Dios me trajo al mundo. ¿Qué pasa? ¿Qué te lo digas? No, nada, es que me cuesta imaginarme la situación. No sé cómo se pasa. Y un chico desnudo corriendo por la Panamericana y golpeando casa por casa que, por favor, alguien me atienda. Yo golpeaba y nadie me atendía. Dios mío, yo quería explicar y nadie me atendía. ¿Y entonces? Y bueno, una mujer me abrió. Una mujer que tenía unos 30 años, me abrió la puerta divina, me tranquilizó, porque yo era muy chico, estaba asustadísimo. Me dio de comer y fue la primera vez que hice el amor. O sea que les tengo que estar agradecidos a los ladrones, porque portó bárbaro conmigo. ¿Acá? Es acá, es acá, sí. En diciembre del alpillo, ¿no? Sí, creo que sí. Bueno, vamos. Bueno, no. 19, ¿no? 19, sí. Bueno, ¿así fue? Así fue. Pero fue una experiencia rara. Sí, sí, no sé. Pero es linda. Ahora vamos a hablar con dos cofes y después... Uy, ¿se paró? Parece, ¿no? Ah, bueno, debe ser una pavada. Sí, debe ser una. ¿Eh? Ahora ya. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué está? ¿Eh? Luis, no toques todos los botones, porque si no va a ser peor, ¿sabés? No, bueno, pero de alguna manera alguien... Ni la alarma, mirá la amarilla. No andan ni la... Uy, Dios. Bueno, porque se debe haber... Quedate tranquilo, Luis. No, no, está todo... No, sí, estoy tranquilo. No, no, no. No estás tranquilo. Mirá, si es por mí, no te preocupes, porque a mí los encierros no me hacen nada. Estoy tranquila ya. No, pero está todo... A mí sí me hacen, porque soy algo claustrofórico. ¡Abran! Luis, tranquilo, por favor. No, tú estás todo bien. Si yo estoy de verdad... ¡Abran!